La Biblia tiene un mensaje contundente, el protagonista principal de las escrituras es Dios, el mensaje es de Dios, el plan es de Dios, la voluntad es de Dios, el esquema es de Dios, el método es de Dios, todo lo que está en la Biblia se trata de una persona. Y como dije en un principio, los métodos que encontramos hoy a nivel secular pueden servir en muchos sentidos, no podemos negar que la solución del ser humano no está en un método, sino en encontrarse con una persona. Porque ese es el mensaje de la Biblia, el mensaje de la libertad para los cautivos, para sanidad a los quebrantados de corazón, para los que están perdidos, para los no salvos, dice la palabra, es solamente una persona.